Estamos con el tema de los útiles escolares para los niños que es un montón, estoy viendo la canasta escolares muchísimo entonces pedimos la ayuda de un cuaderno, una goma, un lápiz, una regla, una boligoma lo que sea, todo me suma a poder armarles a los enanos esto una bolsita con cosas de útiles escolares para que empecemos Vienen muchos chicos, sabemos que la demanda es mayor ahora en esta época del año Sí, y se me suma mucho más con el periodo escolar así que es lo que tengo en el verano, que no se fue a ningún lado que quedaron en sus casitas, y bueno, lo pudimos asistir nosotros acá pero bueno, ya me llega el tema de cuando empieza el periodo escolar se me suman muchísimos niños y muchas más familias ¿Qué días la gente puede venir a traer las donaciones, Gaby? Bueno, hola, si puede empezar a venir desde el miércoles estamos desde las 17 horas hasta las 20 y 30 vamos a estar recibiendo así que en todo lo que nos puedan ayudar, será bienvenido también vamos a recibir calzado para los niños para que puedan empezar el colegio ropa de abrigo también, mochilas que esas son cosas que más necesitan los niños ¿Para todas las edades? para todas las edades, aún desde jardín hasta... tenemos chicos que van a la secundaria así que todo, hojas, hojas rayadas, cuadriculadas carpetas, lápices, lapiceras, todo Bueno, imagino que hay muchos chicos, ¿no? como comentaba Cristian, aproximadamente ¿cuántos son, Gaby? Mira, terminamos con 150 y ahora, bueno, creíamos que iban a ser menos ahora que, bueno, con la temporada y si bien abriamos una vez por semana la verdad que nos estamos sorprendidos porque viene no solamente gente de acá sino que viene gente de playas de oro viene gente de la Cruz de Palo, del Sanjón viene gente de colinas, muchísimas ¿y cómo es el lugar del...? La Boca del Lobo, que le llaman esa zona, ese asentamiento que se hizo de ahí tengo mucha gente es más, asistimos a familias ahí salimos de Panza ¿Y cuál es esta tarde, no? que asisten a la gente Sí, tal cual no nos podemos quedar quietos, Sofí, nosotras hoy domingo estamos festejando un cumple pues dijeron, che, no hay donde hacerle el cumple ¿en Panza? ¿cómo que no hay donde hacerlo? así que acá estamos la idea es esa, es tratar de ayudar en lo que se pueda muchas veces por ahí te limita el tema de que esto creció mucho y no tengo todavía las personas que se hacen aunque una panza caliente es tristísimo que por ahí no ven, no ven lo que se hace no hace falta decir quién es simplemente que por ahí hace falta que se den cuenta lo que uno hace pero bueno, tenemos la suerte de tener muchos amigos en Carlos Paz mucha gente conocida que se suma y que eso es lo que nos da el empujón cada día recordemos la dirección y también las redes de comunicación Brasil 445, del Hospital Dos Cuadres para Abajo el Facebook, Panza Caliente, BCP, Abrete Barroso el Instagram, Panza Caliente y bueno, siempre hablo de lo mismo venir a Panza es venir a ayudar desde el corazón y primero vengan, ayuden, vean y después si sienten lo que sentimos nosotros a las 7 de la tarde que un enano te dio un beso que te dijo gracias que te dijo nos vemos y se te llena el corazón de gozo ahí está venir las veces que quieres a Panza Caliente así que bueno, vamos en eso